Y en esta tarde de viernes fría de la Ciudad de Buenos Aires, yo me imagino que Martín Suárez está recorriendo inmobiliarias para ver qué negocio se puede hacer. ¿Es así Martín? Salen como pan caliente los negocios acá en la Ciudad de Buenos Aires, en materia inmobiliaria más todavía. Daniel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, sí, así es, recorriendo la Ciudad de Buenos Aires, porque hay que comentar un hecho grave que pasó ayer jueves al mediodía, en la legislatura porteña, en una de las tantas reuniones, ¿no?, de comisiones conjuntas, en este caso la de planeamiento urbano, realizada de manera virtual. El oficialismo porteño, es decir, la gente que responde Horacio Rodríguez Larreta, más dos aliados, la Unión Cívica Radical y el GEN, sumados al bloque Consenso Federal, que es el bloque de Roberto Labani en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, llegaron a un acuerdo para excluir al frente de todos de la nueva conformación de consejeros que se está elaborando y para hacer cumplir el plan urbano ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Es realmente grave, uno lo cuenta así en la pasada, pero esto es realmente grave porque de aquí en adelante, a partir de las determinaciones que tome este consejo, se van a realizar más o menos negocios y van a estar habilitados esos negocios precisamente por este consejo, que es totalmente oficialista. Ahora, responde únicamente, ciento por ciento, a Horacio Rodríguez Larreta. Por ley, te cuento un poco, Daniel, este Consejo de Plan Urbano Ambiental es el único organismo que está encargado de las estrategias de ordenamiento territorial y también ambiental de toda la Ciudad de Buenos Aires. Una particularidad, en su artículo 2 se establece que el jefe de gobierno preside este consejo y la legislatura debe elegir a nuevos técnicos profesionales con formación y especialización en temas urbanos y ambientales, ¿no? De estos nueve consejeros, el frente de todos contaba con dos representantes en este consejo. Después de esta maniobra de ayer, la estrategia de Larreta es que el frente de todos, que es el bloque, podemos decir, opositor mayoritario de toda la Ciudad de Buenos Aires, va a quedar afuera, segregado, excluido de opinar sobre temas ambientales y estructurales, sobre todo en materia inmobiliaria dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Por este tema hablamos con Luis Angió, el ex-integrante de Vecinas y Vecinos Autoconvocados de Villa Crespo, que vienen resistiendo desde hace años los negocios y la avanzada inmobiliaria del gobierno porteño, quien manifestó que Larreta avanza con sus negocios inmobiliarios aprovechando el contexto de pandemia. Lo escuchamos. Rodríguez Larreta avanza en un momento de pandemia, en un momento donde la población, los ciudadanos de Buenos Aires, no nos podemos movilizar, en este nuevo intento de incrementar sus negocios inmobiliarios como lo viene haciendo durante años. Lamentablemente, el grupo de vecinos autoconvocados de Villa Crespo está en una situación, justamente por esta pandemia, que no podemos encontrarnos para poder debatir esto. Yo entiendo que seguramente, en cuanto podamos manifestarnos y comentar entre nosotros y debatir este tema, será uno de los grupos más de vecinos que nos oponemos a la entrega de terrenos, como ha querido hacerlo ya también en nuestro barrio, en la estación Villa Crespo, con dos terrenos que fueron, bueno, judicializados. Hablamos también con alguien que tiene palabra autorizada en este y otros temas de la ciudad de Buenos Aires, él es el abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, estamos hablando de Jonathan Valdivieso, que señaló que es incomprensible cómo en la nueva conformación de este Consejo, por ejemplo, hay representación de bloques opositores de monobloques, de una persona, y no está el sector opositor mayoritario como es el frente de todos. Es tremendo. Hay representación hasta de espacios monobloques, pero tú tenés entendible e irracional que el segundo bloque de representación por la cantidad de legisladoras y de legisladoras no tenga ninguna voz o no vaya a tener ninguna voz en el Consejo del Plan Urbano Ambiental. El Plan Urbano Ambiental se tendría que haber actualizado hace más de seis años, hace seis años que el gobierno viene incumpliendo la actualización del Plan Urbano Ambiental. Este año, en plena pandemia, el gobierno decidió avanzar con esta discusión. Para nosotros van a aprovechar que no tienen la obligación de hacer reuniones presenciales, sino meramente virtuales, donde no toda la ciudadanía puede tener acceso a estas reuniones por falta de Internet, de conectividad, de dispositivos informáticos como computadoras, para avanzar, cumplir con esta obligación desatendida hace más de seis años y seguir fortaleciendo el negocio y los nichos inmobiliarios para desarrolladores afines al gobierno de la ciudad. Bueno, todos los que están involucrados en este tema coinciden que aprovechó el contexto de pandemia, de inmovilización de la sociedad, se puede decir, de confinamiento, para avanzar en materia de negocios inmobiliarios, precisamente porque estas audiencias que se dan para la conformación de este Consejo Urbano son abiertas al público. Participan los vecinos, las vecinas, estos nueve consejeros que integra el Consejo y tienen que informar qué es lo que van a hacer a partir de la conformación del nuevo Consejo y qué proyectos inmobiliarios, urbanos y ambientales van a llevar adelante. Como están imposibilitados la mayoría de los vecinos, de las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires de participar en este contexto, Horacio Rodríguez Larreta, coinciden todos, avanza en este sentido. ¡Gracias!